Muy buenas tardes para todos ustedes. Reciban un cordial saludo. En nombre de la compañía Sumitomo Química Ancia Andina, y en el mío en especial, les presentamos nuestros agradecimientos por participar en este seminario Controle, Conozca y Controle la Mosca Blanca de principio a fin. Veo que hay gente reportada de Casanave y diferentes lugares de Colombia. Bienvenidos. Pueden reportar todas sus preguntas al chat. Al final de la conferencia vamos a darle respuestas a todos los interrogantes que ustedes formulen. Para iniciar con la presentación del seminario, nosotros debemos de tener en cuenta que los daños en los cultivos a nivel mundial han causado pérdidas millonarias. Estas pérdidas o estos daños son causados por diferentes tipos de plagas, en especialmente, todos los que son chupadores. Entre ellos encontramos el tema de la mosca blanca, el cual causa daños indirectos en los cultivos a través de su alimentación y de su reproducción. Pero hay un daño indirecto que es el que se cataloga o se clasifica como de mayor importancia, que es el daño de la transmisión de organismos, fitoplasmas y de virus que le causan a la planta enfermedades. Entonces, arrancamos con el tema. La mosca blanca tiene su origen. Dame un segundo, por favor. Perfecto. Ahora sí creo que tenemos ya mejor resolución. Ya se activó el sistema. Entonces, como les dije, la mosca blanca es una de las plagas más peligrosas dentro de los cultivos. Entonces, la mosca blanca inicialmente se detectó en la India en 1889 en cultivos de tabaco. Por esta razón fue que se denominó tabasi. La mosca blanca pertenece a la familia Aleirodidae, porque tiene o está recubierta por una cantidad de harina. Y a esta harina se le denomina Aleirón. Inicialmente, la mosca blanca era catalogada como una plaga secundaria dentro de los cultivos. No tenía mayor problema de relevancia en daños. Pero a medida que transcurrió el tiempo y se desplazó para otras zonas tropicales y subtropicales, la mosca blanca incrementó sus daños, por lo cual ya se catalogó como una plaga primaria. A nivel mundial podemos encontrar más de 1.200 especies de mosca blanca descritas y se han denominado con el término de superplagas. Y de estas superplagas son tres, como son teolerodes vaporario, Vimicia tabase y su biotipo Vimicia argentifoli. Realmente, en Colombia, la mosca blanca se viene reportando en la década de los 90, en donde el señor Saldarriaga y Posada reportaron 62 especies en cultivos normales y reportaron 64 especies de aleirodidos sin determinar en plantas hospederas. En Colombia, las especies más frecuentes en hortaliza son Vimicia tabase, teolerodes vaporario, denominada también mosca blanca de los invernaderos, aleurotrachelos sociales o mosca de la yuca, y las especies que se encuentran en cultivos anuales y peregnes son aleurotrixus procusus, denominada mosca lanosa en los cítricos, y aleurocantus wouglomi, o mosca negra o mosca prieta. La mosca blanca es fitófaga polífaga. Nos puede atacar más de 600 especies vegetales. Es vector de transmisión de más de 200 enfermedades virales. Tiene una adaptabilidad de altura sobre el nivel del mar de 900 metros a 3,000 metros sobre el nivel del mar. Su hábito es diurno, que quiere decir, en la mañana está en el cultivo, emigra hora 10 de la mañana a otros cultivos, y regresa en hora de la tarde. Es mala voladora. Solo viene a perfeccionar sus vuelos después del noveno día de haber emergido, y hace distancias de un promedio de 2 metros por día. Se dispersa fácilmente con la ayuda del viento. Succiona savia e inyecta toxinas, lo cual transmite virosis y enfermedades a las plantas. Y la distribución de la mosca blanca en la planta es en las hojas más jóvenes de las plantas, siempre vamos a encontrar mosca blanca adulta y larvas jóvenes. Y en las hojas más viejas de la planta, que son las hojas vagueras, vamos a encontrar las pupas y los recién estados emergidos de mosca blanca. La taxonomía de la mosca blanca pertenece al reino animal, filoartrópodo, clase insecta, infrasis neóctera, superorden exoterigotas, orden emíctera, suborden esternorrincha, superfamilia alerododae, familia alerododae, género bemicia, y especie bemicia tabace. El tamaño de la mosca blanca es relativamente pequeño, es de un milímetro. Su coloración blanca es porque está recubierto su cuerpo totalmente de ceras. Tiene siete antenas con siete artejos, ojos compuestos, aparato bucal picador-chupador, patas marchadoras con dos segmentos en el tarso, dos pares de alas membranosas, un orificio vasiforme y glándulas de cera que están en el abdomen. Las alas de la mosca blanca son, las antenas de la mosca blanca están compuestos por siete anteros. La función de estas antenas son olfativas. Sus ojos son de color rojo y realmente la mosca blanca no tiene una buena visión. Ella cuando decide hacer sus dispersiones se orienta por los rayos ultravioleta y cuando va a hacer su aterrizaje en huéspedes lo orienta los colores verde y amarillo. Sus dos pares de alas se diferencian porque las alas delanteras son más grandes que las alas traseras. En su punta del abdomen podemos encontrar la gonapófisis o aparato reproductivo de la mosca blanca. Tenemos sus patas dentro de las cuales tenemos su coxa, el trocánter, los tarsos, pretarsos, arolios, uñas, tibias y fémur. Dentro del pretarso encontramos las uñas o garras que es normal de todo insecto la cual ella la posa sobre la superficie de los vegetales para poderse desplazar. Pero además de eso en ese mismo pretarso encontramos el arolio que son las microsectas que le permite a la mosca blanca desplazarse sobre superficies lisas en donde no va a ser aplicable la uña o garra. El abdomen de la mosca blanca lo vamos a encontrar dividido en nueve segmentos y la distribución general del cuerpo de la mosca blanca es tripartita porque tiene una cabeza, un toras y un abdomen. las ninfas de la mosca blanca tienen forma aplanada pasan por cuatro estadios siendo el primer estadio ninfal el único que puede tener movilidad porque tiene desarrollo de patas desarrollo de antenas y desarrollo de sectos y también de aparato bucal. El cuarto estadio es la formación de la pupa ya luego llegaría la emergencia del adulto que sale de la pupa haciendo una abertura en forma de té. La característica número uno de la mosca blanca es generar demasiada cantidad de cera y de melasas. El huevo tiene una forma ovoide y al final del huevo vamos a encontrar un pedicelo que el pedicelo es una extensión del huevo el cual le sirve al huevo para fijarse en el tejido o cutícula de la hoja y además de suministrarle alimento. ¿Por qué razón? Porque este pedicelo en su vértice tiene unas extensiones fibrosas las cuales permiten la asimilación de agua y de solutos de la hoja para que el huevo se pueda nutrir. Esta es la ninfa es una ninfa de tamaño ovalada tiene 16 pares de setas alrededor de su cuerpo y 6 pares de micro setas. Estas setas tienen aparatos mecasensoriales tiene sus antenas que también tiene aparatos sensoriales que es la función de las setas y las antenas dentro de la ninfa ayudarle a detectar cuál es el mejor sitio para que ella se pose encuentre alimento y termine de pasar todos sus estados ninfales. Tiene 3 pares de patas y tiene obviamente su orificio vasiforme. Este orificio vasiforme es muy importante tanto para el adulto como para las ninfas porque es a través de cual él va a hacer todas las expulsiones de heces y de sus mieles. El orificio vasiforme está localizado en el dorso de los adultos el cual se desprende a partir del décimo segmento abdominal que es muy invisible ¿sí? Y la función de este orificio vasiforme es eliminar melazas secretarse melazas ¿cómo lo hace? Lo hace de la siguiente manera cuando el orificio vasiforme está saturado en melazas la lígola hace un movimiento para catapultar las melazas lejos de la mosca blanca para que ella no la encuentre en su camino y quede adherida a ellas ¿qué es lo que compone el orificio vasiforme? Lo compone un recto un músculo anal el lupérculo y el ano Las ceras o glándulas productoras de cera de la mosca blanca están ubicadas en el abdomen pero resulta que en el abdomen también hay unas placas de cera en donde la hembra tiene dos pares y el macho tiene cuatro pares dentro de estas placas de ceras hay cientos de poros y esos poros están comunicados con las glándulas productoras de cera que están debajo del abdomen de la mosca blanca la mosca blanca en todos los estados produce ceras estacoticulares excepto en el estado de huevo las ninfas producen cera y esas ceras que producen las ninfas son masas gelatinosas similares a pelos de color blanco brillante y la cera en el adulto se produce de la siguiente manera tenemos las glándulas las glándulas producen los hilos esos hilos que salen en forma de rizos salen por los poros que están ubicados en las placas de cera e inmediatamente empiezan o se inician la salida de los hilos la mosca se frota con las tibias traseras ¿sí? para iniciar a partir estos hilos de cera cuando los parte y los divide en pequeñas partículas los peines tibiales traseros se encargan en distribuir estas partículas en el abdomen y en las alas de la mosca blanca y luego finalmente las patas principales e intermedias de la mosca blanca distribuyen todo ese resto de cera en la cabeza y en el resto del organismo de la mosca blanca ¿cuál es la función de la cera? la función de la cera es evitar la pérdida de agua y la desecación del adulto repeler melazas y disuadir a la mosca blanca de sus enemigos patógenos el aparato bucal de la mosca blanca el aparato bucal de la mosca blanca es un picador chupador y está constituido o está compuesto por dos pares de estiletes que forman las maxilas y las mandíbulas está modificado para taladrar tejido y succionar jugos las mandíbulas y las maxilas son delgadas y se reúnen o se o se unen para formar una delicada aguja hueca en donde están los tubos o conductos alimenticios salivales el labro como lo vemos en la imagen en la parte superior es el soporte de todo el conjunto de las maxilas y las mandíbulas y el primer conducto que hace contacto con la cutícula de la hoja es la mandíbula ya que ella en su punta o en el lápiz tiene una cresta la cual tiene movimiento y realiza la perforación o orificio para que luego a través del labio se desprenda el haz de estilete con los conductos alimenticios y salivales para hacer el intercambio de jugos por salivas en la imagen del lado derecho podemos encontrar un corte transversal donde está el ojo la boca y las maxilas y podemos identificar en las destiletes en donde están las agujas o los conductos y vemos los dos orificios el orificio de canal alimenticio y el orificio de canal salival la diferencia entre la hembra y el macho son las siguientes la hembra es de mayor tamaño que el macho el macho es de menor tamaño puede tener medidas entre .64 y .84 milímetros la hembra tiene la facultad de poder hacer posturas sin necesidad de que sea fecundada o fertilizada por el macho ese es un proceso de reproducción que se denomina arrenotoquia que hace parte de la partenogenesis todos esos huevos que la hembra coloca cuando no son fecundados por el macho por el proceso de la arrenotoquia son huevos que van a dar origen a machos la hembra puede llegar a tener de 11 a 15 generaciones por ciclo y puede ovopositar en todo su ciclo de vida 300 huevos la longevidad de la hembra es de 15 a 17 días y del macho de 6 a 7 días y la relación entre hembra y macho es de 1 a 1 pero reporta la literatura que las hembras de la mosca blanca pueden o tienen la capacidad de poder definir que huevos van a ser fertilizados antes de su ovoposición cuando tiene huevos fertilizados produce hembras cuando no los tiene fertilizados produce machos entonces como ella tiene esa libertad o esa capacidad de poder tomar esa decisión de fertilizar huevos entonces vienen las incoherencias en donde pueden salir más hembras que machos y la metamorfosis de la mosca blanca es una metamorfosis incompleta también denominada hemimetabolismo o paurometabolismo en esta metamorfosis incompleta de la mosca blanca encontramos tres etapas que son huevo ninfas y adultos pero antes del adulto hay una hay una fase que es la fase de pupa teniendo en cuenta que esta pupa no es como el proceso de pupas de los insectos que tienen metamorfosis completa esta pupa de la mosca blanca realmente es un pupario porque es coger la larva en su último estado de desarrollo coger todo su esqueleto y formar un caparazón para protegerse el aparato reproductor de la mosca blanca el aparato reproductor de la mosca blanca femenino está constituido por tres apéndices también denominadas gonapopisis tiene además su orificio vasiforme resulta que de estas tres apéndices o gonapopisis hay dos de ellas que están emparejadas y hay una que está libre esta gonapopisis libre o individual es la que enguarda o encierra el conjunto de la glándula coleteria es muy importante esta parte porque la glándula coleteria es la que produce el adhesivo que lleva el pedicelo para poder anclar el huevo en la cutícula de la hoja cuando la la mosca blanca hembra está en reposo las gonapopisis emparejadas están en posición vertical hacia arriba pero cuando va a empezar su proceso de ovoposización las gonapopisis emparejadas se tornan hacia abajo e inician a hacer movimientos de prolongarse y retraerse para poder hacer el orificio en la cutícula de la hoja inmediatamente está realizado el orificio en la cutícula de la hoja se desprende el huevo el cual baja por su conducto cuando el huevo se viene desplazando en la parte anterior del huevo vamos a encontrar el pedicelo o sea siempre antes de salir el huevo el que va adelante del huevo es el pedicelo que es la extensión del corión y el cual lleva el adhesivo para caer sobre este orificio que produjeron los apéndices emparejados y poder permitir la fijación del huevo de manera vertical dentro de ese orificio en esta parte hay que tener en cuenta que no todas las moscas blancas causan esa penetración en la cutícula de la hoja más adelante lo vamos a observar el aparato reproductor masculino de la mosca blanca está conformado por los glasper que son también dos apéndices pero son dos apéndices que tienen una formación de cuernos y tenemos un edeago en la parte interior estos dos apéndices denominados edeagos tienen forma de cuernos para poder proteger el edeago y cuando están en su proceso de copulación con la hembra poderse fijar más fácilmente al aparato reproductor de la hembra y poder garantizar una copulación cuando se inicia el cortejo o la copulación de la mosca blanca ellas son inicialmente atraídas por el color luego de que son atraídas por el color como lo vemos en la imagen inician el proceso de copulación que es la unión del aparato reproductor masculino con el femenino luego se inician las posturas como lo podemos ver hay la copulación y luego viene una ovoposización este es el ciclo biológico de la mosca blanca tenemos el adulto los huevos el primer instar segundo instar tercer instar cuarto instar pupas y adultos el adulto hace la ovoposición tenemos los huevos toman un tiempo de seis días para pasar al primer instar recuerden que el primer instar es el que tiene movilidad de este primer instar para pasar al segundo instar toma tres días del segundo al tercero otros tres días del tercero al cuarto ocho días y del cuarto para salir el adulto me toma ocho días inicialmente se dan las posturas y la fijación de los huevos en el en vez de la hoja como ustedes pueden ver los huevos son lisos elípticos y asimétricos inicialmente los huevos son de color amarillo luego se tornan blancos y finalmente se tornan de color café cuando están próximos a emerger en estado de larva para el primer instar el tamaño de ellos es de punto de cero punto milímetros en esta parte si ustedes pueden observar en la parte inferior tenemos una mosca blanca que hace las oposiciones de manera circular estas moscas blancas como son las especies de olero del vaporario y al eurotrisus flocusus colocan los huevos de manera circular en los estomas de la hoja ellos no perforan la hoja mientras que demisia tabasi si perfora la cutícula de la hoja y coloca sus huevos de manera dispersa al azar el primer estado ninfal o primer instar se denomina crawler o gateador porque en este estado la ninfa tiene patas tiene antenas tiene sectas las antenas y las sectas que tiene esta ninfa le permiten a ella detectar el mejor sitio para poderse ubicar donde encuentra la alimentación que se la va a garantizar para poder cumplir todas las fases de su metamorfosis las sectas como les dije son sectas alargadas y son muy importantes porque están buscando los tricomas de la planta entre más tricomas tenga la planta más largas son sus setas el tamaño de este primer instar ninfal es de punto tres milímetros tiene un color traslúcido y algunas manchas amarillas el periodo de duración entre el primer instar al segundo instar es de tres días y este primer instar es muy importante porque es el que se toma como monitoreo para hacer el sistema binomial y poder detectar los umbrales de acción con este primer instar podemos determinar los porcentajes de infestación a pesar de que los porcentajes de infestación son dos porcentajes de infestación general y porcentajes de infestación de adultos ya lo vamos a ver más adelante segundo instar tenemos que la ninfa la la ninfa es ovalada traslúcida si aquí en este segundo instar se atrofian sus patas se atrofan las antenas si pero su aparato bucal se desarrolla más y su orificio vaciforme toma una forma triangular la duración del tiempo de este tercer instar de este segundo instar para pasar al tercer instar también es de tres días tercer instar no hay novedades no hay novedades la ninfa se llena crece llena crece y va aumentando de tamaño de ahí debe de pasar al cuarto instar que el cuarto instar es donde encontramos la evolución total de esta ninfa en donde a medida que se va desarrollando se va tornando de color más oscuro va formando sus ojos y finalmente todas sus setas se alargan y levantan esa ninfa de la cutícula de la hoja para posteriormente esa ninfa convertida en pupa haga un orificio en forma de T para producir la emergencia del adulto aquí hay una característica si este orificio que abre esta pupa para dar la emergencia del adulto se da en forma de círculo significa que esa pupa estaba parasitada regla número uno debe de abrirse la pupa en forma de T para poder salir o dar origen a la emergencia de un adulto de mosca blanca este este proceso toma un tiempo de ocho de ocho días tenemos la emergencia del adulto rompió la pupa en forma de T salió el adulto que tiene una longitud de un milímetro su cuerpo es de color amarillo transparente amarillo limón este es el color real de la mosca blanca la mosca blanca no es blanco es blanco por su característica de cubrir su cuerpo con ceras pero el real color el color verdadero de la mosca blanca es amarillo la característica de sus ojos rojo marrón tiene antenas formadas tiene patas y tiene alas que ya vienen recubiertas de cera este proceso lo podemos encontrar realizado en horas de la mañana y inmediatamente este adulto emerge inicia su proceso de desarrollo en donde pasan 24 horas para poder obtener la madurez sexual cuando pasan estas 24 horas y ya tiene madurez sexual inicia su proceso de copulación aquí podemos observar la mosca blanca vemos sus ojos sus patas recubierta de ceras totalmente y en el fondo su color amarilloso tenemos ahora la mosca blanca trablero desvaporario y bemicia tabase la mosca blanca trablero desvaporario como les dije inicialmente ubica sus posturas en las estomas de la hoja de manera circular muy juiciosa muy ordenada si y se le denomina mosca blanca de los invernaderos esta mosca la podemos encontrar en alturas o en el del mar de climas templados tendiendo a frío tendiendo a fríos bimicia tabase es una mosca blanca que coloca sus huevos al azar hace perforaciones en la cutícula de la hoja para poderlos ubicar y es de climas tropicales calientes encontramos la mosca negra el ciclo biológico de la mosca negra es un ciclo biológico muy largo se caracteriza por ser de color negra en todo su ciclo puede llegar a colocar 100 huevos y puede llegar a tener 10 generaciones por año 10 generaciones por año su nombre científico es aleurocantus wo glomi asbi es mosca negra o mosca prieta de los cítricos característica en sus ovoposizaciones es que coloca todos sus huevitos de manera circular muy ordenadita muy bonita también transmite virosis tenemos mosca lanosa de los cítricos denominada aleurocrixus flocusus el ciclo biológico de esta mosca es de 28 días puede llegar a tener 5 o 6 generaciones por año y las hembras pueden colocar 100 huevos se caracteriza porque produce demasiada cera y muchas veces cuando van a hacer los monitoreos los estados ninfales de esta mosca se confunden con escamas y además también porque forman simbioses o sociedades con escamas aquí podemos observar en la en la fotico en la 1-12 en la cuarta fotografía la emergencia de un adulto de aleurotrixus flocusus ciclo biológico de aleurotrachelos sociales y bimicia tuberculata esta es la mosca blanca del cultivo de la yuca esta mosca tiene un ciclo de 28 a 32 días la característica de esta mosca blanca es que produce o es vector de la enfermedad denominada cuaresap los daños que causa la mosca blanca en los cultivos se clasifican en daños directos daños indirectos daños directos producidos por la succión de savia en este proceso donde hace el intercambio de savia por toxinas en este daño indirecto a la planta le causa formación de manchas cloróticas hay caída de hojas hay caída de frutos hay decaimiento de la planta para su crecimiento y cuando aborda la planta en sus primeras etapas de desarrollo puede causarle la muerte daños directos dentro de los daños directos son los que son producidos por la secreción de la melaza y posterior asentamiento de negrillas como es la producción de fumagina la cual se puede dar en el follaje en las hojas en los flores en los frutos bajando esto la calidad de la producción el rendimiento y aumentando los costos de producción dentro de estos daños indirectos encontramos la transmisión de virosis que es la capa esa transmisión de virosis es la que se produce en el intercambio de alimento por saliva por saliva contaminada acontece que la mosca blanca no lleva la virosis o no es innata en su cuerpo ella adquiere la virosis y la adquiere cuando las ninfas o los primeros estados de emergencia de la mosca blanca se alimenta en plantas que tengan la virosis ¿sí? y este y esta contaminación o esta adquisición de la virosis le toma un tiempo a la mosca blanca de 15 a 30 minutos y puede llegar a inocular esa misma virosis en ese mismo tiempo en periodos de 15 a 30 minutos el periodo infectivo que tiene la mosca blanca es de 8 a 20 días y cuando una mosca blanca ataca una planta y le transmite su virosis eso no se refleja de manera inmediata eso nos toma un periodo entre 15 a 20 días para que la planta manifieste toda la sintomatología de su virosis este es un cuadro donde relacionamos los cultivos las diferentes especies que atacan de mosca blanca que atacan estos cultivos los daños que producen y también los virus que transmiten son demasiados los virus por eso habíamos hablado anteriormente son más de 200 que le transmite la mosca blanca a todos estos cultivos podemos apreciar matas de plantas de pimentón afectadas por virosis plantas de pepino afectadas por virosis pepinos con producción de fumagina en sus hojas bajeras y en este slide vemos una planta de tomate en donde la parte inferior de la foto E encontramos la primera sintomatología y ataque de mosca blanca que es la formación de las manchas cloróticas luego encontramos despigmentación de frutos finalmente en la foto A formación de fumagina foto D detención de crecimiento y la foto F manifestación de que esa planta ya tiene un virus vemos plantas de tabaco con virus del enalismo y una foto que está fuera de las hortalizas es la del plátano vemos como la mosca blanca lanosa ataca el fuesaje del plátano y le produce temas de fumagina ¿Cómo determinar los porcentajes de infestación de la mosca blanca? Hay dos tenemos el porcentaje de infestación general el cual se hace o por el método de estimación de población relativa ausencia presencia aplicando el mosteo binomial y un porcentaje de infestación general por adultos en donde decimos con la presencia de 0 a 2 adultos por hoja decimos que estamos bajos con la presencia de 3 a 4 adultos por hoja estamos medios con la presencia de 5 adultos por hoja hacia arriba estamos altos pero acontece que nosotros no podemos darnos el lujo de tener uno ni dos adultos de mosca blanca mejor dicho la mosca blanca no nos permite tener umbral ¿por qué razón? porque ella va a atacar el cultivo en sus primeras etapas fenológicas al atacarlo en esas primeras etapas fenológicas ya le está transmitiendo problemas de virosis al cultivo ¿qué significa esto? que debemos de entrar a hacer controles tempranos de mosca blanca tanto en vivero como en trasplante ¿sí? en los primeros desarrollos del cultivo ¿cuál es el control que recomendamos para la mosca blanca? pues el control es un manejo integrado en donde debemos de hacer cultivos bajo protección ¿sí? como es el caso de invernaderos casamallas microtúneles macrotúneles hacer mejoramiento genético ¿qué quiere decir? obtener variedades resistentes al tema de virosis hacer control ectológico aplicar trampas cromáticas con adhesivos para hacer captura de adultos hacer control cultural muy importante esto significa eliminar malezas hospederas de mosca blanca eliminar recibos de cosechas también que pueden ser hospederas de estados inmaduros de mosca blanca eliminar tallos plantas hojas más que todo tallos hojas con el sistema de podas que estén afectados por huevos ninfas de mosca blanca y sacarlas del cultivo tratar de quemarlas no hacer siembras escalonadas de un mismo cultivo es decir tengo un cultivo de tomate de dos meses hago el siguiente enseguida luego el otro enseguida porque eso se me convierte en foco infectivo de mosca blanca y no rotar con cultivos que sean hospederos de mosca blanca fundamental esa parte tenemos que tener en cuenta que los cultivos hospederos de mosca blanca son todo lo que es tomate pimentones habichuelas fríjoles cucurbitáceas donde está el melón la sandía todos esos cultivos de tabaco son hospederos de mosca blanca entonces tratar de no rotar si siembra un tomate rotar con otra clase de cultivo que no sea hospedero de mosca blanca también podemos usar el control biológico ¿cómo usamos el control biológico? haciendo liberaciones de parasitoides como son los predadores o haciendo aplicaciones de hongos entomopatógenos y finalmente el control químico que el control químico muy utilizado para bajar poblaciones y hacer controles también de estados ninfales para este control químico es muy importante tener en cuenta hacer rotaciones de moléculas de diferente grupo y que tengan y que tengan diferente mecanismo de acción sobre el insecto por esta razón nosotros no podemos de hacer rotación por marcas debemos de tomar la etiqueta del producto y leerla y mirar su ingrediente activo y confrontarlo con el IRAC para poder definir a qué grupo pertenece y cuál es su mecanismo de acción y así evitar otro tema denominado resistencia cruzada para el control químico nosotros como Sumitomo Chemical y Hansi Andino recomendamos nuestro producto LOC ¿por qué recomendamos nuestro producto LOC? porque es un producto que tiene dos ingredientes activos una cetamipri que pertenece al grupo de los neonicotinoides con una concentración de 100 gramos y un piriproxifén que pertenece al grupo de los miméticos de la hormona juvenil a una concentración de 125 gramos la cetamipri tiene una acción sistémica traslaminar en la planta y en el insecto me hace un control por contacto e ingestión y actúa en el sistema nervioso del insecto causándole una hiperactividad y finalmente paralizándolo actúa sobre el orden de insectos como son isócteros emícteros tizanócteros lepidócteros polillas coleócteros el piriproxifén es una molécula que pertenece al grupo de los miméticos de la hormona juvenil en la planta tiene una acción traslaminar no tiene movilidad en la planta y en el insecto hace una acción por contacto e ingestión y me afecta todos los procesos de crecimiento metamorfosis reproducción embriogénesis desarrollo larvial y me hace una perturbación en la diapausa ¿cuál es la diapausa? los estados de huevo y de pupas entonces el piriproxifén estimula la glándula protoráxica que es la encargada de producir edisona en el insecto y esa edisona es la encargada de hacer que se produzcan los cambios metamorfósicos del insecto cuando ese piriproxifén activa la glándula protoráxica a que produzca edisona la cual se transforma en su edisona de maneras abundantes hace que todo su ciclo metamorfósico se realice de manera descoordinada no vamos a tener que se completen los ciclos metamorfósicos es como el caso de la embriogénesis el piriproxifén controla el estado de la embriogénesis evitando que el embrión que está dentro del huevo termine su desarrollo y también ayuda a controlar los estados pupales sobre qué órdenes de insectos emícteros y tizanópteros esta dinámica de población de los insectos cuando nosotros ingresamos a un cultivo siempre monitoreamos es adultos es muy poco lo que nos detallamos en la parte de los estados inmaduros como ninfas larvas y huevos que muchas veces podemos tener mayor población de estados inmaduros como son huevos larvas y ninfas que de adultos acontece que nuestro producto LOC a una dosis de 200 centímetros cúbicos por caneca me hace un cubrimiento total sobre todas estas etapas del ciclo biológico de la mosca blanca ¿cuál es el movimiento de la cetamipri en la planta? lo hace a través del silema de abajo hacia arriba lo cual se denomina movimiento acropetal y del piriproxifén hace una acción traslaminar en la cutícula de la hoja está loca en la cutícula de la hoja y ahí queda no tiene movilidad LOC es un producto altamente liposoluble hidrosoluble cuando hablamos de que es liposoluble es porque se adhiere fácilmente a las grasas de la cutícula de la hoja ¿qué molécula componente de LOC es altamente liposoluble? el piriproxifén me hace un con efecto sobre los insectos por contacto e ingestión de un efecto traslaminar me va a controlar todos los estados inmaduros de cochinillas mosca blancas ápidos trix y tenemos acción una acción traslaminar en la planta el efecto de hidrosubilidad es la capacidad de la misibilidad de la molécula con el agua que le permite traslocarse dentro de la planta rápidamente y tener movilidad dentro de ella la molécula componente de LOC que tiene esta característica de hidrosubilidad es el acetamipril el cual me hace un efecto sobre plagas por contacto e ingestión me controla estados inmaduros ninfales de micteros dicteros y adultos también y me hace una acción sistémica traslaminar en la planta con movimiento acropetal a través del silema o sea de abajo hacia arriba esta es la presentación del producto ¿sí? formulación SL concentrado soluble de fácil medida líquido y homogenización rápida la presentación comercial del producto es de litro 200 centímetros y la dosis es de 200 centímetros cúbicos para caneca 200 litros de agua su categoría toxicológica estrés ligeramente peligroso aquí podemos observar algunos cultivos de tomate tratados con loc estos son cultivos de tomate del señor Jairo Peláez un señor que cultiva alrededor de un millón de plantas en el eje cafetero todo se trabaja con sistema semitecho aplica loc vemos los sistemas de invernaderos microtúneles macrotúneles y casas mayas que es un sistema también de protección de mosca blanca cultivos de tomate manejados con loc estos son cultivos del señor Melquisede Trujillo del departamento del Quindidio también aplica loc y para nosotros como compañía poder obtener el registro y demostrarle a los agricultores de que el producto LOC si controla huevos nifas y adultos se debió haber realizado un estudio o prueba de eficacia para lo cual se hicieron los siguientes trabajos se trabajó un LOC a una dosis de 0.8 y a una dosis de un centímetro cúbico por litro de agua y se confrontaron contra las moléculas de sulfasoflor y diametoxan mezclado con clorantraniliprole se hizo la evaluación de este ejercicio a los 14 días sobre el control de adultos y encontramos que LOC a las dosis de 0.8 y un centímetro cúbico persistía el control de adultos en los 14 días mientras que de sulfasoflor y de diametoxan mezclado con clorant se disparó el control no tuvo persistencia del control de adulto en 14 días luego el comparativo en control de nifas encontramos que en 14 días las tres moléculas y las dosis de LOC de 0.8 y de 1 persistía su control de los 14 días pero si observamos bien mire que prima la población de control de estado nifales de LOC ¿si? Control de huevos de mosca blanca encontramos el siguiente resultado 14 días LOC continúa haciendo control de huevos a los 14 días mientras que sufrá su flor y diametoxan con clora se dispara pierden el manejo del control de huevos de mosca blanca a los 14 días ya con estos estudios se pudo concluir que LOC controla huevos ninfas y adultos sulfas o flor no controla huevos pero si controla ninfas y controla adultos ya metoxan con clora no me controla huevos pero si me controla ninfas y me controla adultos y el piriprioxifén ya marcado hace un control sobre huevos estados ninfas menos adultos conclusión del trabajo con dosis de 500 a 600 centímetros cúbicos por hectárea LOC hace control de mosca blanca en los cultivos de tomate de huevos ninfas y adultos y podemos tener un efecto residual de 14 días este es un fenograma donde podemos decir de que el manejo de mosca blanca lo debemos de trabajar desde las primeras etapas no podemos esperar a que tengamos la presencia hacer monitoreos desde su etapa de vivero sus etapas de trasplante e iniciar hacer controles con un producto como lo es LOC y ya luego empezar a hacer el manejo integrado de la placa otro ensayo que se realizó con LOC fue en Boyacá en el municipio del Salitrillo esto fue en tomate bajo techo donde tenemos las coordenadas y estaba a una altura sobre 2329 metros a nivel del mar hicimos un análisis de prechequeo inicial de los huevos ahí los vemos recubiertos de ceras totalmente activos luego a los 4 días después de haber aplicado el LOC encontramos cómo estos huevos se van necrosando y según el desarrollo del monitoreo nos dio un control del 91.1% el control de larvas prechequeo ahí las vemos perfectas vivas las larvas 4 días después de la aplicación de LOC encontramos que se van tornando van cambiando de color y las que ya van siendo controladas se ponen de color negro en ecroxa según la estadística de este monitoreo nos dio un control del 91.4% y en adultos tuvimos un prechequeo inicial de una alta infestación mire la cantidad de adultos que habían en la hoja y ya finalmente después de 24 horas encontramos hojas totalmente limpias no hay presencia de adultos esta prueba nos dio los siguientes resultados en adultos 24 horas después de aplicar el LOC un control de 94.6% 120 horas después de aplicar el LOC en adultos el 90.4% 120 horas después de aplicar el LOC en control de huevos el 91.4% y 120 horas después de haber aplicado en huevos perdón me dio 91% y en larvas me dio el 91.4% con esto estamos demostrando de que el LOC es un producto contundente en el control de huevos estados minfales y adultos de mosca blanca este es nuestro producto LOC cuando se saca el envase de color ámbar y cuando se mezcla con el agua se torna como una una solución una concentración emulsiva una un S como un S esto lo hace ¿por qué? porque LOC tiene aditivos especiales para poder tener la estabilidad entre las dos moléculas el acetamiprin y el piriproxifeno los beneficios de haber aplicado el LOC son control de diferentes estados del insecto efecto sistémico traliminar que le permite proteger los nuevos brotos un rápido control sobre adultos dos ingredientes activos herramienta perfecta para el manejo de resistencias ideal para el uso en programa integrado de plagas y lo mejor con respaldo sumitomo química y rancia andina LOC te da control o te da seguridad de principio a fin este es nuestro registro de uso que tenemos de LOC tiene registro para papa control de mosca blanca te olero evaporario control de mosca blanca en tomate lulos berenjena suchúa también aplican en cultivo de aguacate y en cultivo de arroz este es un testimonial de otro agricultor automatero de la zona del eje cafetero que ha trabajado nuestro producto LOC si no alcanzan a escuchar bien yo les resumo un poco sobre lo que nos está diciendo no prensa 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 Lo que nos quiere decir aquí el agricultor es que él tenía un ataque alto de mosca blanca Y encontró en Locke una herramienta perfecta para darle solución a este problema Obviamente esto es un manejo integrado como lo venimos diciendo en el inicio Pero además de eso, él encontró dentro de sus experiencias de campo Que pudo obtener control de una plaga denominada Prodiplosis Finalizando, queremos invitarlos a todos ustedes para nuestro próximo seminario Nuestro próximo seminario se denomina Seminarios BIP Importancia de las abejas en la agricultura Este es un programa que tiene nuestra compañía Hanse Andina BIP Protection, ese es nuestro programa y el seminario se denomina Importancia de las abejas en la agricultura Este seminario se va a realizar el día 29 de abril del 2020 a las 4 de la tarde Por favor no falten, les hago la invitación, se las extiendo a todos Ahí aparece un link, luego yo más adelante en mi teléfono, en mi estado Voy a publicar este link para que estemos pendientes de este seminario Muchas gracias Vamos a revisar preguntas inicialmente A ver, tenemos dentro del chat las siguientes preguntas para que nos colabore respondiéndolas por favor Perfecto Bueno, aquí nos preguntan Buenas tardes, una consulta ¿En qué época aparece mosca blanca y el tiempo que está presente? Ok, como lo dije Inicialmente la mosca blanca se presenta en los primeros estados de desarrollo del cultivo Muchas veces puede venir desde viveros Entonces debe de estar pendiente de haciendo monitoreos en viveros O en el material que lleve de un vivero a trasplantarlo en el lote definitivo Más o menos estamos hablando de unos 10, 15 días de haber terminado la planta Siguiente por favor ¿Cuál sería un plan de rotación para control de mosca blanca? Bueno, inicialmente podemos trabajar con aplicaciones de log ¿Sí? Trabajar con aplicación de log Y volver a hacer otra reaplicación de log En un periodo de no más de 6 días para tratar de cortar ciclos biológicos Y ahí entrar a hacer una rotación con otro producto Que tenga una molécula de grupo diferente Y de modo de acción diferente ¿Sí? Es específico hacer control de mosca blanca Con agroquímicos que sean sistémicos No tanto de acción de contacto Sino que sean sistémicos Eber, para que nos aclares En qué época del año es que aparece mosca blanca Ok La mosca blanca Las temperaturas Para su evolución Están entre 16 y 24 grados centígrados Con humedades relativas de un 30 y un 60% Cuando estas temperaturas y estas humedades relativas Se disparan Son letales para la reproducción de la mosca blanca Hay que tener en cuenta que si tenemos climas Con lluvias El ciclo biológico de la mosca blanca va a ser más extenso Más largo, más lento Y cuando tenemos cambios de climas Extremos de 24, 26 grados centígrados El ciclo biológico de la mosca blanca Se nos puede disparar Nosotros podemos llegar a tener mosca blanca En cualquier mes del año Podemos llegar a tener mosca blanca Si estamos cultivando tomates Si estamos cultivando frijoles Habichuelas Cualquier cultivo En cualquier época del año La podemos llegar a tener Simplemente Es que el ciclo biológico Se puede hacer más corto O más largo Dependiendo de las condiciones climáticas Eber nos pregunta ¿Qué mezclas no puedo hacer con LOC? Perfecto En un slide Yo les estaba diciendo De que Para Como recomendación de manejo del LOC Por favor Trabajarlo con pH Ácido de 4.5 a 5 Y evitar las mezclas Con fertilizantes Que tengan calcio Fundamental Muy importante esa parte Porque si nosotros Hacemos una mezcla De un LOC Con un fertilizante Que tiene calcio Que me va a disparar el pH A 7 A 8 A 9 Me va a inactivar El efecto De las moléculas De LOC De resto LOC Es compatible Con fungicidas Compatible Con 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 Tenemos Otra pregunta Que dice LOC En la forma De fumigación Debe cubrir Todas las hojas Afectadas O de alguna forma La planta Absorbe El producto Excelente pregunta ¿Por qué Excelente pregunta? Porque Acontece Que la mosca Blanca Está En el En vez de la hoja Ahí tenemos Las posturas Tenemos estados Ninfales ¿Sí? Entonces Las aplicaciones Para poder tener Un mejor Control La recomendación Es hacerlas De abajo Hacia arriba Movimiento Del pintor Abanico De abajo Hacia arriba Para poderle Dar un buen Cubrimiento A toda la planta A pesar De que Por la formulación De LOC Tenemos una molécula Que es la Zetamipri ¿Sí? Y el cual Se transloca Rápidamente En la planta Porque tiene una acción Sistémica Traslaminar Dentro de ella Pero Debemos de hacer De que La plaga Quede en contacto Con la aplicación Del producto Entonces La aplicación Recomendada Es de abajo Hacia arriba Para hacer el efecto De contacto Con la plaga Y Luego ya El acetamipri Está alocado Dentro de la planta Me va a hacer Una contaminación De la savia Para que Todos los estados Ni infales Que se están Nutriendo De esa savia Contaminada Se vayan A morir O a controlar Y lo mismo Pasaría Con adultos Que van a alimentarse En la planta Bueno Aquí Aquí nos pregunta Natalia Sánchez Que es Monitorar De plagas En un cultivo Aguacate De 7 y 8 Meses Perdón De aguacate De 7 años Lleva 8 meses Controlando Evalúen brotes Y en vez De hojas maduras ¿Qué tolerancia A la población Puede considerarse Como punto de equilibrio? No La mosca blanca Es una de las plagas Que no permite Tener umbral de daño Tú no puedes Darte el lujo De tener Una o dos Mosca blanca Dentro de tu cultivo Aló ¿Me escucharon? Bena Eber Sí Te estoy escuchando ¿Me escuchas? Aló ¿Me copias? Sí Ok Perfecto Repito La mosca blanca No permite Tener umbral De daño No puedes Darte el lujo De tener Una o dos Adultos De mosca blanca En tu cultivo ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque Su reproducción Es demasiado rápida Y más que todo En el cultivo De aguacate Donde podemos Tener una Una sociedad O una simbiosis De mosca blanca Con hormigas Y con escamas Entonces No te des Dar el lujo O permitir Detener Más de No Tener adultos De mosca blanca En el cultivo No los puedes Detener Umbral de daño Cero Yo creo que Hasta ahí Las preguntas Las demás Las responderemos Por correo Yo creo Ok Bueno Perfecto Entonces Finalizando Les hago Les extiendo Nuevamente La invitación Para nuestro Seminario De VIP Les enviaré El link En mi Estado Les agradezco Por haber Participado En este Seminario Hanci Andina Growing By Difference